Cuando se mira a sus ojos, no se escucha a su voz. Eres más de nada, no se alumbra a sus ojos. No nos brinda a su risa, no nos da a su gato. No nos brinda a su risa, no nos brinda a su risa. No nos brinda a su risa, no nos brinda a su risa. ¡Gracias!